Bienvenidos a mi canal La Cocina de Julita El día de hoy vamos a hacer una rica y refrescante agua de piña, de pepino y de limón Aquí tenemos taza y media de piña picada, cuatro limones cortados de espumir, la tacita de azúcar Y el pepino lo vamos a dejar así con toda ahí cáscara Nada más que vamos a retirar la semilla Y aquí vamos a ir licuando todo ahorita en nuestra licuadora Le vamos a ir poniendo, picando toda la semillita nada más Y la vamos a ir picando Y vamos a ir pimiendo nuestros limones Para ponérselos ahorita en nuestra refrescante agua Ahora aquí en nuestra licuadora vamos a ir poniendo ya los pepinos picados La piña La picadita Y aquí le vamos a poner el jugo de los limones Y aquí mismo le vamos a integrar el azúcar para que quede bien licuado Y aquí le vamos a poner el agua suficiente para que muela muy bien nuestra licuadora Y aquí la vamos a quitar Y aquí la vamos a quitar Del motocito Y aquí ya la vamos a poner Esta agua queda bien sabrosa Bien refrescante Vamos a poner una poquita más de agua Y aquí le vamos a integrar el hielo Así de esta manera Y aquí le vamos a probar Qué tal Quedó riquísimo Bien sabrosa Con toda su fibra Sin colarla queda muy sabrosa Los invito a que se suscriban a mi canal Que comenten y que me compartan Y nos vemos en un próximo video amigos Adiós Adiós